Muy buenos días con todas, con todos, con todes. Bienvenidos, bienvenidas a esta primera sesión de coyuntura del año que organizamos en DESCO todos los martes. Esta mañana tenemos como invitado a Omar Coronel. Omar es licenciado en Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También tiene un magíster y es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame. Él actualmente es docente en el Departamento de Ciencias Sociales de la PUC y se especializa en el análisis, el estudio de los temas que nos convocan esta mañana que tienen que ver con los movimientos sociales, las protestas sociales o el tema de las manifestaciones de la sociedad civil. No solamente en el Perú, sino en América Latina. Muchísimas gracias, Omar, por estar esta mañana con nosotros, por aceptar participar para ayudarnos a comprender un poquito mejor lo que está sucediendo en nuestro país. Muchísimas gracias, Omar, y entonces te dejo en el uso de la palabra. Sí, muchas gracias, Molvina. Muchas gracias en general a DESCO por esta invitación. Siempre aprendo mucho de sus preguntas y obviamente, como saben, soy un viejo admirador de todo lo que es el proyecto, de todo lo que es el espacio de DESCO. Así que estoy alegre de estar en este espacio, porque justamente con Narda Enríquez comentábamos que no tenemos muchos espacios colectivos para hablar de estos temas, para masticar ideas colectivamente. La presentación que tengo, en verdad, está un poco desordenada más de lo que suelo hacer, pero está dividida en tres partes. Una primera parte donde quiero analizar o quiero hablar un poco en general de la primera fase, digamos, de esta crisis durante el gobierno de Buelo Arte con las protestas de diciembre. No me voy a concentrar sobre todo en las protestas, la dinámica de la protesta. La segunda parte es ya la dinámica de la protesta en su segunda etapa, básicamente desde el 4 de enero, aunque en verdad diría desde el 3 de enero, porque antecede la marcha por la paz. Y la última parte de la exposición va a ser, o de esta conversación en verdad va a ser ya sobre, pensando un poco la carga que tiene la masacre de Juliaca ayer, y tratando de conversar un poco sobre las salidas que se están planteando ahora y las posibilidades que tienen, sobre todo otra vez enfocándome en lo que veo de las protestas, la información que tengo de las protestas. Bien, entonces, la primera parte, ¿cómo comienza esto? ¿Cómo se da este estallido? Yo estuve en una reunión muy parecida a esta, quiero decir, de las reuniones de Edesco hace unos meses, donde siempre hablaba de las fantasías movimentistas de las izquierdas y de las derechas, donde básicamente mi argumento era, en 16 meses de gobierno de Castillo ha habido protestas, multitud de protestas, sobre todo de la oposición a Castillo, pero también del castillismo, y ambas han sido muy minoritarias, inclusive las protestas del castillismo bastante pequeñas, comparadas con ya las pequeñas protestas de oposición. Y un poco la idea ahí era decir, ¿no? Mientras la derecha dice, uy, no, si contra Castillo está casi todo, más del 60% del país, ¿no? Hay masas que están listas para salir a sacar a este delincuente de Castillo, ¿no? No aparecían las masas, ¿no? Y del lado del gobierno también había el discurso, ¿no? Hay unas masas listas para defender la asamblea constituyente, las propuestas que las hace este gobierno, ¿no? Y en general defender al gobierno de la vacancia o defender al gobierno de la derecha. Sin embargo, cuando se convocaba, también eran marchas bastante menores, ¿no? Con la única excepción de noviembre del año pasado, cuando tanto la oposición como las organizaciones pro gobierno organizaron marchas un poco más nutridas. Igual, ambas con menos de 10.000 manifestantes, ¿no? En Lima, pero un poco más nutridas de lo que habían sido en los 16 meses del gobierno de Castillo. Pero básicamente esa era la idea, ¿no? Y que si Castillo, digamos, comanda a la gente a salir, probablemente va a haber poca gente que defienda propiamente a Castillo. Y sin embargo, claro, cuando lo que tenemos en el 7 de diciembre, el autogolpe de Castillo, ¿no? Es un autogolpe, como sabemos todos, bastante breve, bastante que no se concreta, ¿no? Que no rápidamente Castillo es, en menos de dos horas, Castillo es capturado. Y en menos de cuatro horas luego del golpe, o del autogolpe, Boluarte está asumiendo como la primera presidenta del Perú, ¿no? Entonces, hasta ahí, digamos, la idea de que varios habían señalado, ¿no? De que Castillo es un actor político sumamente débil y que dado, si en algún momento se le ocurriese quebrar el orden democrático, pues no va a tener el apoyo de nadie, ¿no? Eso más o menos se vio, ¿no? Sin embargo, y claro, en esas dos horas o cuatro horas hasta que Boluarte asuma, no había, digamos, sobre todo los sectores que apoyan al gobierno estaban bastante silenciosos, ¿no? ¿Quiénes apoyan al gobierno? ¿Quiénes apoyaban al gobierno en ese momento? Fundamentalmente, algunas organizaciones de base que no tienen demasiada base, pero tienen, porque tenían, tienen una presencia territorial importante, ¿no? Pienso en la CGTP, la CNA, ¿no? Este, las rondas organizadas en la CUNARC-P, ¿no? Este, las bases del FENATE, ¿no? Y alguna red de algunos frentes de defensa regionales, subregionales, digamos, ¿no? Que el gobierno había, con el que el gobierno había dialogado, había inclusive reportado algunos, este, algunos beneficios para alguna de esas organizaciones o cumplido alguna de las demandas, sobre todo con la CGTP. Esas eran, durante el, durante el autoguelpe, digamos, no están relativamente silenciosas, ¿no? Pero es en el momento en que Boluarte anuncia que se van a quedar todos hasta el 26, ¿no? Que se cumple un poco la profecía que decían los sectores del gobierno, ¿no? Que Boluarte, que venía ya no solo de días, sino de semanas y hasta meses antes del autoguelpe, que era la idea de que Boluarte ya había transado, había negociado con el Congreso y que iba a haber un co-gobierno, ¿no? Y que, obviamente, para estos sectores es incolerable. Cuando Boluarte anuncia que se van a quedar hasta el 26 todos, yendo en contra, digamos, de la opinión del 86%, al menos, del país, ¿no? De acuerdo a lo que recogía el IEP también en el mismo mes de noviembre, en el mes pasado, quiero decir, ¿no? De, el mes pasado de noviembre, este, ahí es cuando comienza, digamos, la, los sectores, sobre todo inicialmente castillistas, a organizar una, una resistencia contra Boluarte. El mismo 7, el 8 y el 9 son protestas que están en buena parte del país, ¿no? La Defensoría, y ahí después hablaremos quizás de la, la discrepancia entre los datos del Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y, obviamente, también de PSM. La, 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 la policía hacía un subregistro notable de la, del, la, del número de gente que participaba en las protestas entre el 7 y el 9 de diciembre y también de la presencia en regiones, ¿no? Me parece que ellos reportaban presencia, este, qué sé yo, en 5, 6, 7 regiones, ¿no? La Defensoría, a las 8 de la noche del 9 de diciembre, ya reportaba presencia en, este, 20 de las 24 regiones, ¿no? Y reportaba 30 eventos de protesta, no solamente el 9 de diciembre, ¿no? Este, y sin embargo, no eran protestas masivas, eran relativamente focalizadas, y a diferencia de otras protestas grandes que hemos tenido, la gente siempre tiene en mente el estallido del 2020, no eran, no, no eran protestas que partían de grandes ciudades, ¿no? Sino más bien de ciudades más pequeñas que están fuera de las capitales de provincia, ¿no? Entonces, este, eso y, en base a organizaciones locales, ¿no? Muy, este, eh, eh, más cercanas a lo rural que a lo urbano en muchos casos, ¿no? Eso, eso le da a la protesta en esos días una morfología muy distinta a lo que habíamos visto antes, pero también con un número minoritario, o sea, una presencia territorial más extendida con un número minoritario. El 11 de diciembre, todavía en esta, en esta, en las protestas de diciembre, ¿no? El gobierno de Boluarte decide arreciar, ¿no? Con la, una represión brutal, ¿no? Los primeros fallecidos se reportan el 11 de diciembre, ¿no? Entre ellos un niño, un menor de edad, y desde ahí no para, ¿no? No para la represión, y yo creo que ahí comienza una segunda fase, ¿no? De, 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 de la escalada de las protestas, ¿no? Si en un primer momento era más sobre todo que estas, estas, esta red de organizaciones y actores sociales cercanos a Castillo y que tienen obviamente una, una, un rechazo mucho más activo, mucho más profundo al Congreso, ¿no? Ese bloque sobre todo pedía el cierre del Congreso en primer lugar, ¿no? La salida de Boluarte, nuevas elecciones y también, ¿no? Liberación de Castillo y Asamblea Constituyente, ¿no? Están estos temas en la, en la agenda inicial de este bloque más castillista y que se opone más movilizadamente al Congreso, ¿no? Pero una vez que comienza la represión desde el once, desde el once de diciembre se van sumando otras organizaciones, ¿no? De ahí, organizaciones que no habían estado, no habían estado muy cerca a Castillo o que lo habían rechazado, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la IDCEP, ¿no? Como saben, la IDCEP, la columna vertebral del movimiento indígena amazónico tiene varias organizaciones, tiene multiplicidad de organizaciones, digamos, articuladas a ella. Hay algunas que sí se titularon un poco más o se acercaron un poco más al gobierno de Castillo, pero la gran mayoría mantuvo bastante autonomía y crítica al gobierno de Castillo, en parte porque el gobierno de Castillo no cumplía, no cumplía la mayoría de sus promesas y ofertas que hacía permanentemente. Pero yo creo que en esa segunda fase, aún en diciembre, la protesta empieza a crecer porque se suman organizaciones grandes que no habían sido parte del castillismo, no en parte de estas organizaciones amazónicas vinculadas a IDCEP, el movimiento de derechos humanos empieza a moverse por la represión, ¿no? No solamente las 78 organizaciones de la Coordinadora Nacional, ¿no? Sino, en general, distintas organizaciones vinculadas a derechos humanos, distintos grupos contraculturales en centros ya cada vez más urbanos, ¿no? Pienso en bloques feministas, bloques de diversidades, bloques de diversos tipos, digamos, más contraculturales que tampoco estuvieron cerca de Castillo, pero que vista la represión empiezan a sumarse. Y ahí es el punto importante porque en esa segunda fase empiezan a sumarse un bloque que no había estado con Castillo o con estas protestas chiquitas contra Castillo en su gobierno o en esta primera fase de la escalada, que son los jóvenes, la juventud, los universitarios, ¿no? Recién en esta segunda fase, entre el 11 de diciembre y la masacre de Ayacucho, ¿no? El 15 de diciembre se empieza a ver comunicados de organizaciones de sociedad civil como, no sé, el Colegio de Abogados de Tacna, federaciones de estudiantes en Ayacucho, en Cusco, sobre todo en el sur, hay que decirlo, pero también en el resto, en el resto del país, ¿no? En Cajamarca, por ejemplo, hay una toma de la universidad, ¿no? Pero en Cajamarca, por ejemplo, la protesta no fue tan fuerte en la ciudad misma, sino en el norte y en el centro de Cajamarca, ¿no? Este, de la región, más en Jaén, más, este, en la zona, en la zona central que en la zona de la ciudad de Cajamarca hacia el sur. Yo creo que ahí se da una segunda fase, ¿no? Este, y una tercera fase ya es cuando luego de la masacre de Ayacucho ya se siente que la represión es cruenta, ¿no? No es una represión como la de, que ya se, y no solo se parece a la de Alan García, ¿no? Sino que excede a la de Alan García, se parece a algo más, más claramente autoritario, ¿no? Y ahí es donde yo creo que mucha gente se indigna y empieza la protesta a ser más masiva, más grande, no más multitudinaria, y se empieza a, se empiezan a involucrar sectores muy heterogéneos, ¿no? O sea, sectores que empiezan, por ejemplo, pienso en un ejemplo de, en Cusco, ¿no? Frente, no recuerdo el nombre del hotel, empiezan las protestas en el contexto de, de la escalada, ¿no? Protestas contra ese hotel, porque un hotel, este, en Cusco se había tomado tierras de, de la población y era un enfrentamiento, un conflicto que venía de años, ¿no? Bueno, en el contexto de este avance también otra vez se lucha contra ese hotel, ¿no? Entonces, a lo que voy es que muchas protestas vinculadas a casos de corrupción, de minería, de, este, tierras, ¿no? empiezan a mezclarse con toda la bronca contra el gobierno por la represión y por la sensación de que gobierna el, la institución más odiada del país, que es el Congreso. No solo así se explica que ya, ya sí fuera masiva, sobre todo en esos días, ¿no? De, de la, de la tercera semana de, de diciembre, ¿no? Entonces, eh, ahí yo creo que, que creció bastante la protesta y también se involucraron otros actores, ¿no? La prensa se ha, se ha enfocado mucho en los actores radicales, la izquierda radical, ¿no? Y, este, en los actores criminales, en los actores vinculados a economías criminales. ¿Existen? Por supuesto que existen, ¿no? Cada vez que hay una, o una protesta muy grande, obviamente estos actores también tienen intereses, ¿no? Yo creo que, eh, los actores radicales que siempre hay, con todos los que estudiamos conflictos, hemos visto casi en cada comunidad donde hay un conflicto, hay siempre liderazgos más moderados, más radicales, ¿no? Mi impresión es que la, el nivel de represión y el discurso del gabinete de Buelo Arte, ¿no? De su, el primer, primer ministro, y en verdad del segundo también, eso ha hecho que se empoderen los liderazgos radicales en cada espacio local, diciendo, ¿ya ves? Están haciendo exactamente lo que dijimos que iban a hacer, están matando, están masacrando, los medios concentrados de Lima no están cubriendo, ¿no? Este, los analistas no están hablando del tema, ¿no? Y este, eso empodera, empodera mucho a la, a la dirigencia, a las dirigencias radicales, ¿no? Ahora, que estas dirigencias radicales estén articuladas, ¿no? Y haya una especie de plan ideológico montado por una organización como Movares, o como los hipocaseístas, ¿no? Eso no es realista. Cualquiera que haya seguido también en los últimos 20 años, o bueno, Movadef en verdad tiene desde el 2009, ¿no? En los últimos 13 o 14 años, la historia de Movadef, ¿no? Este sabe muy bien que no, no son una organización de esa, de esa dimensión con este tipo de capacidad. Hay actores, ¿no? Que están vinculados, tienen su, sobre todo la, la, el interés de la, la, cambios, digamos, en la, en el régimen penitenciario para sus familiares, y tienen un discurso sobre la violencia que obviamente quieren, este, sobre lo que fue la violencia de los ochentas que quieren imponer, ¿no? Y tienen también una, 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 una praxis y una retórica más violentista, ¿no? Pero no son actores que estén articulados, estructurados, y que estén planificando las protestas en todo el territorio nacional, o en el sur, o en alguna región, eso no existe, ¿no? Del lado del etnocacerismo es algo parecido, el etnocacerismo está recontra, fragmentado, dividido, hay etnocaceristas que se suman a las protestas, pero pensar en una central, una organización, estructura, también es no conocer lo que es el etnocacerismo, este, en el 2021, en el 2022, ¿no? El problema, yo creo que sí está, sí, más que fijarse en Movadef, deberían sí fijarse en las economías criminales, ¿no? Me pareció escuchar algo, Eduardo, que estaba hablando un poco antes de que llegara, y no sé si se refería a eso, pero, pero creo que sí, o sea, esos actores sí tienen una presencia más fuerte, sí están más, más organizados, básicamente porque tienen más recursos, ¿no? Entonces, esos sectores, no, ellos no explican la masividad de la protesta para nada, pero sí son actores que han estado presentes en muchas protestas, que han ayudado, digamos, a que la situación escale, ¿no? Un ejemplo clásico es Chala, ¿no? En Arequipa, donde estos actores tienen una larga trayectoria de acción colectiva muy violenta, ¿no? El uso de dinamitas no es una novedad del 2022, ¿no? Estos actores, los mineros informales utilizan dinamita para protestar, yo me acuerdo por mi trabajo de campo desde el 2014, por lo menos, ¿no? En el 2014 hay eventos en Chala, ¿no? En Arequipa, estos manifestantes, estos, este, dinamitas informales utilizando y de otro tipo de repertores más violentos. Esos actores están, ¿no? Que esos actores expliquen la masividad o encauce la protesta tampoco es serio, ¿no? Pero sí están y sus recursos monetarios, sus recursos, ¿no? que ayudan a la organización, también es importante no negarlos, no invisibilizarlos más bien, estudiarlos más a fondo. Y bueno, para finales de diciembre entonces lo que teníamos era una protesta mucho más grande, mucho más heterogénea, tanto en demandas, ¿no? Que ya no solamente eran las cinco clásicas demandas castillistas, ¿no? Sino demandas que tenían que ver con, en contra de la represión, por la justicia y la reparación, digamos, de las víctimas, ¿no? Y demandas también vinculadas a reforma policial, digamos, este cambio del gabinete, democratización de Dina Boluarte, o sea, ya más acusaciones al propio autoritarismo de, a las propias acciones de Dina Boluarte, ¿no? Entonces había heterogeneidad en demandas, heterogeneidad en actores sociales en la protesta y heterogeneidad en repertorios. No toda la protesta ha sido violenta. Ha sido una protesta mucho más intensa que la protesta, que protestas pasadas de esta escala ¿no? Pero no todos, no todos los actores, ni necesariamente la mayoría de los actores que han protestado han utilizado repertorios violentos como a veces se posiciona en los medios de comunicación. Yo siempre hablo de por lo menos tres tipos de violencia, que igual es condenable porque es violencia, pero es importante diferenciarlos, ¿no? Está la violencia expresiva cuando uno ve que están masacrando a la gente y la gente sale con mucha rabia a responder, ¿no? A destrozar cosas, o cuando uno toma, pues, algunos edificios públicos como representantes de ese gobierno alejado que se está masacrando, ¿no? Violencia expresiva, violencia reactiva, sobre todo la policía cuando provoca o cuando empieza a veces la confrontación, que todos los que hemos estado en protesta sabemos que eso es para nada inusual. y el otro bloque que sí es el que debería preocupar, violencia organizada, ¿no? Tomar un aeropuerto, tomar una fábrica, tomar instalaciones, ¿no? Eso sí demanda una cierta organización y eso sí es y retener, por ejemplo, a guardias o policía, ¿no? En esas tomas. Eso implica un nivel de violencia más organizada que creo que sería en el cual se debería estar fijando mucho más la inteligencia, ¿no? Pero no, no hay esa diferenciación, no hay esa, no, no, obviamente no, no, no hay esos matices. Entonces, esto para cerrar, digamos, la lectura, la lectura que tengo, la información que tengo, además, sobre esta primera etapa en diciembre que se cierra, sobre todo con la, el desalojo en Capaciato, ¿no? En Cusco, en Camisea, que a mí me llamó mucho la atención porque yo me esperaba lo peor. Este gobierno no respeta nada. Pero el desalojo en Capaciato, en Cusco, hubo heridos, hasta mal, si mal no recuerdo, un par de heridos, pero no fue con la violencia que yo esperaba, ¿no? Fue más bien, más, más, más inteligente el desalojo. La esperanza era que el gobierno se haya dado cuenta de que 28 ciudadanos fallecidos no puede, no puede gobernarse un país así y obviamente no si esto crece, ¿no? Y que estaba intentando algún cambio, pero rápidamente eso se desmiente, ¿no? El discurso del gobierno, del consejo de ministros, de la presidenta, bueno, la presidenta es absolutamente evasiva, no, 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 este, explica muy bien sus acciones, ¿no? Pero Taro la sí, Taro la es mucho más, más claro en la, en el tono del gobierno. Bueno, la segunda etapa ya es, no comienza el 4 cuando se había programado el reinicio de las protestas y no comienza el 3, pero no con las protestas de los manifestantes en contra del gobierno, sino con, con protestas por la paz, marchas por la paz, como se llamaron, ¿no? Eh, antes del 4, del 3 de enero ya habían habido por lo menos 24 protestas por la paz de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Sobre todo muy nutridas, ¿no? En Junín y en Lima, obviamente. Eh, una novedad de esas protestas era que estaban muy activos los mismos, no solamente los mismos protagonistas, digamos, de las marchas contra el fraude, supuesto fraude electoral del 21, o las marchas contra, a favor de la vacancia de Castillo, ¿no? Sino que también estaba involucrado un sector religioso amplio, ¿no? Este, un frente de cristianos por la libertad, como se llama, donde está el congresista Muñanque, que buena, en buena parte recoge mucho de la experiencia organizativa de Con Mis Hijos No Te Metas, ¿no? Que hizo decenas de acciones colectivas exitosas entre el 16 y el 19. O sea, ahí hay un músculo organizativo interesante que ha apoyado en parte las marchas por la paz, ¿no? Pero lo importante no era tanto eso, sino el rol de la policía. La policía convoca y es más, intenta organizar la, servir como, como recurso organizativo de la marcha por la paz, ¿no? Con lo cual obviamente la policía se estaba involucrando en una marcha claramente política. Eso es muy grave, eso es muy grave porque muchos de quienes tipifican las democracias, estos politólogos que ven indicadores, puntos, ¿no? Un tema crucial es la independencia de este tipo de instituciones como la policía, ¿no? Que la policía se esté utilizando como instrumento organizativo de protestas en defensa del gobierno es algo, es una, es una marca muy característica de autoritarismos de dictaduras, ¿no? La literatura sobre esto sobre todo se estudia en el caso de Rusia, ¿no? La Rusia de Putin, ¿no? Pero obviamente también se ha visto en el caso de Venezuela o de Nicaragua. Entonces, esa línea cuando se cruza es mucho más clara la deriva, es mucho más clara la deriva autoritaria del gobierno, ¿no? Además que venía acompañada de otros indicadores que nos hacen pensar que nuestra democracia que siempre ha sido débil, ¿no? Desde la transición estaba en un escalón inclusive más bajo que durante el gobierno de Castillo, ¿no? Porque lo que se veía ahora es una instrumentación de ese tipo de la policía y además este un acoso muy claro a la oposición, ¿no? Con las intervenciones de partidos, de organizaciones sociales, ¿no? Y esta sensación de reducción de la libertad de expresión con estudiantes en muchos campos universitarios, sobre todo públicos en el sur del país denunciando que no les dejan no solamente protestar sino, digamos, poner algún afiche, hacer algún conversatorio, ¿no? Entonces, ese clima de limitación de libertad de expresión de la policía politizada y de acoso a la oposición ya son tres indicadores típicos que utilizan los politólogos para tratar de puntear, calificar, digamos, las democracias y en este caso una, a mi criterio, clarísimo, clarísimo caso de erosión de la democracia muy rápido, muy rápido. Eso entonces el 3 de diciembre ya había comenzado, el 3 de enero, perdón, ya había comenzado esa protesta, ¿no? Que dicho sea de paso terminó no siendo demasiado exitosa, ¿no? Si bien tuvo presencia en distintas regiones. En Lima fue menos de un millar, menos de mil manifestantes. Lo cual nos dice algo también, ¿no? De los actores que están tratando de movilizar esa defensa del gobierno. El 4 comienza entonces ya esta nueva etapa de las protestas. ¿Son más o son menos que las de diciembre? De acuerdo a cifras de la defensoría hay menos eventos de protesta, ¿no? Pensando en el número de días, ¿no? Y claro, uno piensa en los números que reporta SUTRAN y claro, en el pico de la protesta de estos días, ¿no? Que ha sido me parece un par de días, hay la mitad de puntos de caminos, digamos, bloqueados, ¿no? Me parece que eran 65, 69, ¿no? Versus los 120 puntos bloqueados que se alcanzó el 15 de diciembre que fue el punto máximo de la protesta de la primera etapa de la etapa de diciembre. Entonces, sin embargo, es una protesta bastante intensa todavía, ¿no? Que tiene además mucha presencia sobre todo en el sur, pero como decía en el inicio, no solamente en el sur, ¿no? La protesta está en oriente, en distintos puntos de la Amazonía donde se ha seguido, ¿no? Muchas, Aidecep no se ha plegado al reinicio, pero muchas organizaciones, varias organizaciones cercanas a Aidecep sí se han plegado, ¿no? Pero claro, en Puno es donde, en el sur es donde es más fuerte y en Puno en particular, ¿no? Ahí lo que quería mencionar es que efectivamente hay una articulación, ¿no? De la macro región sur de muchas organizaciones, sobre todo, cusqueñas, cuneñas y arequipeñas, creo yo, y claro, también de Apurímac, ¿no? Pero sobre todo, claro, los que están a la cabeza son muchas organizaciones, al menos en las alocuciones iniciales, organizaciones arequipeñas, ¿no? Ahí me ha sorprendido a mí ver a dirigentes de la FADA en Arequipa, ¿no? A José Chapa, ¿no? Que es el secretario de la, de la, perdón, no de la FADA, de la FDTA, ¿no? De la, de la Ciudad de Trabajadores de Arequipa, con otros dirigentes muy conocidos por todos los que han estudiado Arequipa probablemente, ¿no? Del Treicón, del doctor del Carpio, ¿no? Este, todos estos dirigentes muy conocidos que son varios de ellos los mismos o dirigentes que estuvieron en el Arequipazo hace 21 años, pero también otros dirigentes nuevos, ¿no? Y lo que me ha sorprendido es que luego en las protestas la CGTP o estas organizaciones no, no parecen haber sido necesariamente protagónicas, ¿no? Sino otras organizaciones locales, más dispersas, ¿no? Este, fuera de la ciudad Arequipa, inclusive, ¿no? Eh, ahí es donde uno ve el comunicado de este comando de lucha de la macro región sur y ve otros comunicados que yo inicialmente me preguntaban, ¿son falsos? ¿No son falsos? Porque eran comunicados que pedían, no sé, luchar a la policía, ¿no? Cosas por el estilo y hay muchas noticias falsas, ¿no? Para deslegitimar la protesta, pero hay muchos de esos comunicados, hay algunos de esos comunicados que no son falsos, ¿no? Lo cual nos hace pensar en una fragmentación de estos liderazgos, ¿no? Que denuncian inclusive a los liderazgos a ver si es de la ciudad de Arequipa, por ejemplo, como ser más, más, este, más, más, más tibios o que buscan negociar más, ¿no? Que no están buscando una salida realmente radical, ¿no? Entonces, cuando a mí, cuando yo escucho a amigos, ¿no? Este, activistas decir que no se está articulando la macro región sur, no hay una demanda de secesión inclusive, ¿no? Me queda mucho la duda porque lo que veo es mucha, más bien, más fragmentación y liderazgos que desconfían mucho los unos de los otros y donde se fomenta mucho la competencia por radicalismo, ¿no? Que es otra dinámica clásica cuando faltan liderazgos que más bien, este, la competencia para hacerse, para parecer una organización más legítima en esa circunstancia es, este, competir por quienes es más radical, el más ultra, el que va hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y entre esa dinámica y el discurso del gobierno que solamente promueve más, este, violencia, estos liderazgos radicales se están empoderando o se están apartando, digamos, de otros liderazgos moderados, ¿no? Yo creo que en Puno eso es mucho de lo que ha ocurrido. Por mi trabajo de campo, por el conocimiento que yo tengo, al menos aquí podemos discutirlo, ¿no? Mi impresión es que en Arequipa sí hay unas ciertas organizaciones un poco más coordinadas en parte porque tienen experiencia de cooperación, no solo desde el Arequipazo, inclusive antes del Arequipazo, ¿no? Eso es lo que veía en el trabajo de campo de investigación. En cambio en Puno hay mucha organización pero que no ha cooperado sin experiencia de cooperación, ¿no? Que es muy, que desconfían, ¿no? Los sectores de la vieja izquierda desconfían de los ecologistas, que desconfían de los indigenistas, los indigenistas más aymaras, ¿no? De los indigenistas de algunas partes de la zona aymara versus otros, ¿no? Esa fragmentación que generalmente promueve competencias por radicalismo, ¿no? He visto más de eso en esta segunda etapa de enero, ¿no? De estas organizaciones más locales en el sur, Que la presencia de organizaciones que yo pensaba ver con más protagonismo, ¿no? Como las EGTP, los ronderos, FENAT, ¿no? Los ronderos, la CUNARC-P ha sido, ha tenido un rol más bien bastante moderado en estas, en la etapa de las protestas en enero, ¿no? El FENAT y las EGTP se han diluido, digamos, también del protagonismo, ¿no? Más bien están estos otros liderazgos más locales que confían mucho de los liderazgos nacionales, que es buena, en buena cuenta, la, la danza que hemos tenido estos, estos veinte años, ¿no? Para terminar, entonces, la última parte de la exposición es ya sobre los, 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 los trágicos eventos de ayer, ¿no? La masacre de Juliaca, con la que se suman ya tres masacres, ¿no? Ya tenemos, según datos de la Defensoría, treinta y nueve ciudadanos fallecidos por la represión en las protestas, ¿no? Siete ciudadanos que han fallecido por accidentes vehiculares o por el tema del bloqueo, ¿no? Y aparentemente, lo que he leído cinco minutos antes de entrar a esta reunión, es un policía que ha sido quemado, que ha encontrado su cuerpo carbonizado al lado de su patrulla en Juliaca, ¿no? Que sería el primer policía fallecido. Todavía no tengo certeza sobre ese dato, es lo que veía en algunos medios de apuno, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto ya nos hace pensar en una situación donde ya es difícil, digamos, imaginar algún tipo de diálogo. En verdad, muchas de las dirigencias desde el 11 de diciembre que matan a un niño, ya decían, no hay forma de dialogar con Dina Boloarte. Y desde que Dina Boloarte cambia al pone de primer ministro a la que es tan malo como el anterior. Peor inclusive porque Otaro sí tiene una experiencia política, o sea, sí tiene más capacidad para hacer lo que quiere hacer. Mucha gente decía no hay forma de dialogar con este gobierno. Yo creo que ahora sí ya eso es una realidad más concreta, ¿no? Es dialogar con un gobierno que tiene 40 y... O sea, más de 40 fallecidos en tan poco tiempo es bien difícil. Pienso en perspectiva también el nivel de violencia por el número, la forma y el tiempo que ha tomado este nivel de violencia se parece mucho más a la violencia de la dictadura venezolana, por ejemplo, la represión a los manifestantes en Venezuela en 2017, que alcanza cifras y números parecidos, ¿no? Que a la represión que ya era autoritaria en Chile en el 19 o en Colombia en el 21. Colombia en el 21 era una violencia que uno decía es increíble que se llegó a ese nivel. Y en Perú ya es bastante más alto que eso, ¿no? Lo cual nos habla de un gobierno que sí, pues, tiene, parece no tener ningún, tener el pensamiento Willacks, ¿no? Esta sensación de que efectivamente quienes están del otro lado son terroristas, son subversivos y vale el discurso autoritario al recese, no somos 33 millones contra estos enemigos del país. Eso es plantear el conflicto como una guerra, ¿no? Y en esos términos obviamente quienes están protestando no pueden dialogar con, no hay forma de que dialoguen con Boluarte, ¿no? Felipe Domínguez del Freycon lo decía inclusive antes de la masacre de Juliaca, ¿no? Yo creo que eso ahora es mucho más patente, por lo cual se están sumando también otras organizaciones vinculadas a derechos humanos y grupos contraculturales que siempre miran con cierta distancia esta escalada de protestas, yo creo que porque todavía está dentro el tema de la liberación de Castillo, un tema con el cual genera mucha discrepancia y también obviamente por el uso de repertorios muy violentos en varias protestas, ¿no? Que también distancia a otros sectores centro moderados, ¿no? Pero también creo que hay una dolorosa mayor tolerancia a los muertos fuera de Lima que dentro de Lima, eso también, 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 bueno, solamente termino mencionando eso, esa, ese espacio obviamente con Boluarte, ¿no? Yo leía un artículo de Juan Carlos Subilluz con el cual estaba bastante de acuerdo antes de la masacre de Juliaca donde él decía, ¿no? Ahí parece haber unas, que muchos dirigentes piensan en una salida, la salida Sagasti, Sagasti, ¿no? Que es este, que va a haber una protesta tan grande y tan masiva que no solamente va a tumbar a Boluarte, sino que va a obligar al Congreso a que elija una mesa directiva de centro, ¿no? De donde se elija un presidente que al menos no pueda liderar una transición. Eso ocurrió en 2020 porque habían 2.7 millones de peruanos movilizándose y el Congreso estaba rodeado el domingo 15 de noviembre del 2020 luego del asesinato de Inti y de Brian, ¿no? Eso no ocurre ahora. Además, había 94% en contra de Merino. Eso no ocurre ahora, ¿no? Entonces, eso puede cambiar, yo creo que sí, o sea, depende mucho de tanto del lado de cómo las demandas se van articulando, el uso de la violencia en la represión, el uso o no uso de la violencia en la represión que puede sumar más gente, ¿no? Y también va a depender del grado de violencia del gobierno. Si el gobierno se va haciendo inclusive más duro como parece Prometero Tarola, eso yo creo que puede ayudar a solucionar los problemas de acción colectiva en la vieja ex coalición antifuturista donde todos están peleados. Pero va a depender mucho de esos factores, ¿no? Es bien difícil en verdad pensar que va a haber ese consenso que hubo en el 2020, pero el gobierno también con su violencia está empujando que hay un rechazo cada vez más grande, ¿no? Y que sea cada vez más insostenible el gobierno de Boluarte, ¿no? Temas que también eso puede traer no necesariamente a ese cambio de mesa directiva, sino a Williams que tranquilamente podría hacer pasear de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Pero bueno, si esos son ya más temas donde estoy especulando, donde también me gustaría escuchar sus comentarios, ¿no? Como les decía al inicio con Narda Enríquez y el grupo de conflictos en la Católica siempre tratamos de extrañamos estos espacios justamente para conversar y escucharnos. Ahorita estoy pensando más en voz alta en estos tres, en esos tres grandes temas que he tratado de comentar. Pero sí, gracias Molvina y estoy atento a preguntas y a conversar. Muchísimas gracias Omar por estas reflexiones que traes para abrir el diálogo. Entonces, ahora pasamos a una ronda de comentarios, preguntas. Pueden levantar la mano y ya está Armando. Armando, adelante. no olviden prender su cámara para hacer uso de la palabra. Sí, gracias Molvina y gracias Omar por una presentación tan bien informada y también tan sombría, lamentablemente. Yo tenía dos preguntas. Tú has mencionado el tema del diálogo y creo que muchos compartimos la impresión de que es imposible en este momento un diálogo como se entendería normalmente dada la falta de voluntad de ambos lados, el clima que existe, ¿no? No hay las condiciones básicas realmente para un diálogo, pero al menos podría haber una suerte de situación en donde se establezca, no sé si la presión conecta un alto al fuego y ahí yo me pregunto quién podría ser la gente si existe una gente con la suficiente legitimidad para servir de puente o barrera o colchón entre los sectores en disputa y veía el comunicado de la Comisión Episcopal de la Conferencia Episcopal y me decía bueno, quizá la iglesia y si no es la iglesia entonces ¿quién podría ocupar ese lugar? ¿no? Ayer vimos la escena patética del Acuerdo Nacional que bueno es una galería de fantasmas pero evidentemente por ahí no pasa el tema de ningún diálogo o acuerdo mínimo por lo menos de un alto al fuego entonces ¿existe esa gente? ¿podría ser la iglesia u otro similar? esa es mi primera pregunta y la otra es finalmente ¿cuál es la salida de esto? uno diría que podría ser la salida electoral y hoy estoy viendo las declaraciones del presidente del jurado nacional de elecciones que dice que bueno en una situación de urgencia en seis meses podríamos tener elecciones pero la pregunta es si en este escenario de elecciones en realidad eso simplemente te cierra un capítulo de crisis y te abre un nuevo capítulo de crisis porque existe algún actor político en derecha izquierda o centro que podríamos decir bueno este podría ser una opción de gobierno que efectivamente pueda mantener un mínimo de estabilidad o vamos a seguir en la misma crisis ¿no? que con distintas interrupciones y activas que venimos atrastrando desde el dos mil dieciséis ¿no? ciertamente es un escenario muy muy sombrío pero que en realidad con los elementos que se tienen en este momento no da para mucho más para pensar bueno lo dejo ahí gracias Armando está pidiendo la palabra también Jorge Sáenz sí gracias este Molvina y un saludo a todos y a todas Armando lo comentó algo que yo también quería decir algo parecido este tema de claro la única solución es la renuncia de voluarte y que se llame a elecciones pero ahí también viene la pregunta ¿no? ¿qué viene después? ¿no? o sea se puede hacer las elecciones en este año dos mil veintitrés se dice que sí se puede pero entonces ahí el 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 problema o lo que hay que ver es que que puede haber algunas fuerzas o fuerzas políticas que garanticen que tengamos un congreso digamos más progresista que esté preocupado en el ejercicio de hecho de todas las personas pero también este digamos un candidato una candidata o alguien que sea elegido como presidente o como presidenta que también esté con este tema porque si no vamos a estar siempre con estos presidentes con una política neoliberal y que no va a solucionar los problemas ni los derechos que se puedan ejercer de todos nosotros entonces ¿qué hacer? ¿no? que en estos seis meses siete meses ¿qué puede pasar? para que digamos y repito sea la única solución es la renuncia a evaluarte y que se llame elecciones pero ¿qué cosas se puede hacer o qué se debe hacer para que podamos que se pueda garantizar otro tipo de gobierno que sea más inclusivo y con todo lo que nosotros queremos ¿no? y también el otro tema era de las agendas de las movilizaciones sociales ¿no? ahí está aclarando ahí está leyendo de que no están pidiendo y es obvio la vuelta o la liberación de castigo entonces también cómo diferenciar estas agendas y ya no hay diálogo pues porque allá después que hemos escuchado mismo más Hernán en su día en RPP pidiendo el diálogo ya no hay diálogo yo creo que más bien el diálogo se puede dar después de la renuncia a evaluarte para ver cómo se puede trabajar o qué se puede hacer para que esta transición sea democrática obviamente pero también con algunas arreglas o reformas institucionales para garantizar digamos la guberneridad del país gracias gracias Jorge Alex Alejandro Díez gracias Omar por la presentación yo te quería bueno yo no soy tan optimista de que hay solución con la salida de Boluarte o sea porque lo que se viene podría ser fácilmente peor o sea si va con Williams todo eso estamos perdidos o sea más bien yo te quería pedir una especie de reflexión de síntesis en voz alta sobre vamos a decir así el movimiento de la movilización en el tiempo es decir cuáles han sido los actores que tú ves más constantes cuáles son estos actores qué posibilidades ves no vamos a decir así de articulación entre las demandas y algún cambio de las demandas o sea digámoslo así porque el tema es que hay demandas vamos a decir maximalistas y hay otras demandas que son vamos a decir se pueden conseguir entonces yo quería un poco pedirte si es posible esbozar a partir de tu mirada un poco más completa que la nuestra que todos hemos estado picoteando las movilizaciones es bueno cuáles son los núcleos que se mantienen cuáles son los que se van sumando o sea cómo ves la posibilidad de que surja algún tipo de liderazgo centralizado que coordine las acciones entre varias regiones porque dentro de todo aunque debe haber algún tipo de coordinación todo tiene vamos a decir así una marca muy grande de automovilización y de espontaneidad me gustó eso que dijiste de la competencia por los radicalismos entonces qué tantas posibilidades tienen en este contexto más bien las lógicas conciliatorias es decir porque en la dinámica de los conflictos estamos en el momento en el que la cosa se polariza cuando la cosa se polariza el más radical gana más seguidores ¿no? pero este cómo ves las posibilidades de transformar el conflicto ¿no? y hacia dónde porque la cosa parece sencillamente bueno con más este fallecidos y más muertos la cosa no se va a simplificar para nada sobre todo con la reacción automática ¿no? porque la reacción del premier no es para nada una reacción que diga mira voy a reflexionar y ver si cambió mi estrategia ¿no? y esa es una pregunta un poco más para el colectivo es decir ¿cómo ven qué cosas realmente el gobierno evaluar en ese contexto ¿no? o sea porque pareciera que todo este tema de el control de la seguridad interna no está en manos de la presidenta digamos ¿no? o sea está claro que hay otros agentes que están ahí entonces y mi última pregunta digamos tiene que ver ¿cómo ves tú la lógica de más allá del pensamiento Willacks ¿no? o sea este ¿cómo ves el ala de los que miran y reaccionan frente a las movilizaciones desde la derecha? o sea ¿qué reacciones hay? porque eso es importante para imaginar un desenlace futuro hay un proceso de polarización muy claro ¿no? pero hay que ver qué otras voces están en la lógica más conciliatoria que son vamos a decir así parte de las posibilidades de un poco de luz al final del túnel que todavía se ve bastante lejano ¿no? gracias gracias Alex vamos a ir con Marisa Clave hola Molvina Omar muchas gracias por compartir con nosotros hoy día tus reflexiones yo tenía dos preguntas un primer comentario tú has hablado y creo que tienes razón de esta especie de competencia por el radicalismo que en este momento comienza a ganar mucho más espacio precisamente por la reacción que tiene el gobierno de Boluarte ¿no? o sea digamos las declaraciones de Otárola el día de ayer señalan pues que evidentemente se viene una fase represiva aún más fuerte ¿no? y eso lo que hace evidentemente es fortalecer aún más a liderazgos mucho más radicalizados ¿no es cierto? que son los que están empujando hacia agendas más maximalistas sin embargo yo sí me pregunto digamos en esta hay varias preguntas que ya te han hecho sobre si hay afanes posibilidades conciliatorias en fin Alex acaba de preguntarte también si hay posibilidad de algún tipo de negociación yo me pregunto y te pregunto a ti si eso es posible sin una medida fuerte que genere realmente un cambio del escenario es decir yo creo que sin la salida de Inna Boluarte lo digo con sinceridad es muy poco probable que esos liderazgos más radicalizados sean reemplazados por algunos más moderados o por algunos más conciliadores necesitaría creo que existiera algún elemento que permita un cambio muy fuerte en la coyuntura y entonces se me ocurren pues no sé que eventualmente el Congreso aceptara la pregunta de la Asamblea Constituyente por ejemplo que lo veo aún más lejano que la renuncia de Inna Boluarte o la renuncia de Boluarte ¿no? una segunda digamos reflexión que te pediría y que creo que nos pediría en general es también pensar en los niveles de solución ¿no? o sea yo creo que el adelanto de elecciones no es pues una solución de largo plazo evidentemente o sea la solución al problema de fondo que tenemos no se va a resolver con un proceso electoral en ocho meses o en un año y medio es decir la diferencia en hacer las elecciones en septiembre o en hacer las elecciones en abril del próximo año no es enorme van a ser prácticamente los mismos actores que hoy tenemos en el escenario político entonces atrasar la decisión del proceso electoral seis meses a la espera de qué de la reforma de qué de este congreso este congreso va a poder hacer alguna reforma de algo que no sea algo que les convenga eventualmente y tirar para atrás lo poquito de reforma que ya se había hecho y que simplemente ha quedado como congelada justamente por decisiones del congreso mi impresión es que pretender que en este momento se logren soluciones de largo plazo es irreal creo que en este momento eventualmente lo que se puede hacer con las elecciones es dar un respiro no es como un enfermo de cáncer es un enfermo con una enfermedad muy grave y bueno das paliativos para el dolor entonces me da la impresión que las elecciones será eso ser eventualmente un paliativo que nos permita eventualmente pararnos un rato pero no será la solución de fondo pero hasta que tengamos la solución de fondo no podemos seguir en el contexto en el que estamos ahora gracias Marisa tenemos dos pedidos más de palabra Eduardo Bayón y Alberto Adrián vamos con Eduardo gracias Omar por la por la presentación gracias Molvina por la por darme la palabra este a ver dos o tres comentarios y eventualmente algunos datos digamos en términos de datos si uno mira las protestas fuera del sur lo que uno descubre como novedad más significativa es esta articulación que empieza a generarse entre distintas organizaciones rurales rurales pero también urbanas en lo que se ha autodenominado la macro región oriente y que ha tenido manifestaciones muy claras en Nucayali y Amazonas así no hayan sido relevadas este por por los medios de comunicación y digo significativa porque mi sensación es que las organizaciones convocantes son bastante más representativas y menos fragmentadas que las organizaciones convocantes en el sur y esta es una primera cuestión digamos que la asocio al primer tema que quería plantear y es digamos la lógica del sur y el papel de Arequipa en la lógica del sur a ver yo tendería a creer que Arequipa a inicios del siglo veintiuno y a propósito del Arequipazo fue el momento en donde aparece esta competencia de radicalidades como una forma de presencia constante en intentos fragmentados pero muy potentes de acción colectiva y aparece con dos alas un ala técnico profesional vinculada a la política más partidaria Jorge del Carpio realmente un médico que a lo largo de estos veinte años ha mantenido más o menos una línea y una lógica más popular absolutamente pragmática y funcional de alguna manera los esquemas clientelares de la política Felipe Domínguez y el Cono Norte porque Domínguez ha sido desde Fujimorista hasta tu micrófono creo que se apagó ya ya desde Fujimorista hasta de Patria desde Fujimorista hasta Antaurista digamos fue de Patria también en algún momento tras haber sido o habiendo sido un constante negociador extorsionador de Juan Manuel Guillén y su gestión y de frecuentemente las relaciones con Cerno Verde ya ese esquema fuertemente instalado y atravesado por otros elementos en Puno es el que se ha visto en donde en este rato en donde lo novedoso en Puno empieza a ser la confluencia de Aymaras y Quechua y empieza a ser la confluencia de Aymaras y Quechua en la lógica de la movilización aunque diferenciando territorios los unos han apuntado a concentrarse en Juliaca los otros en Puno pero están digamos eso es lo novedoso en medio de la fermentación están me da la impresión en una misma orientación ahora creo que estos discursos de secesión nacen fundamentalmente desde el mundo Aymara y tienen una historia en este siglo larga que tiene que ver con los sucesos de Ilave que digamos Carlos Iván de Gregori por ejemplo mirara con algún detenimiento y es desde ese momento que hay relaciones con el mundo boliviano que después es el mundo de Evo Morales es decir no es un fenómeno que aparece ahora y Evo Morales no es el malvado al que hay que prohibirle el ingreso digamos hay dinámicas históricas bastante profundas sobre las cuales uno puede tener el juicio que quiera pero es más o menos claro que sería tonto negar que hay una continuidad en ese asunto y es desde Puno desde donde sale ese discurso que si funciona en el mundo más altoandino no funciona en Arequipa no funciona en Tacna y en Moquegua masivamente si funciona digamos en sectores pequeños y en algunas poblaciones pero es usado instrumentalmente desde la derecha para hablar pues de la antipatria y hacer la narración que les interesa y desde la izquierda para atizar los medios de los miedos de Lima que los expresó ayer claramente uno de los ministros en la conferencia de prensa porque lo único que le faltó decir fue Dios mío los aymaras se nos vienen a Lima eso es lo que quieren la segunda cuestión me da la impresión que hay que mirar con detenimiento en toda esta lógica represiva el funcionamiento de la policía y el funcionamiento de las fuerzas armadas y lo digo porque nuevamente en la conferencia de prensa el ministro de defensa hizo un énfasis eventualmente innecesario para dejar en claro que las fuerzas armadas habían estado en los sucesos de Puno en la segunda línea que es una manera elegante de decir no tenemos la misma responsabilidad que y eso puede ser parte de un dión de un libreto pero me da la impresión que puede que puede ser eventualmente algo más la tercera cuestión y ahí de alguna manera voy terminando y empato con lo que señalaba Marisa Marisa presente y es una lógica de movilización desde la identidad y de ahí la visibilidad de alguna manera de la preocupación el interés la presencia de Castillo que vuelva que lo traten bien lo que fuera en esta segunda ola no es que haya desaparecido la identidad pero empieza a subordinarse de alguna manera a una lógica que tiene más elementos comillas programáticos ya por hablar de dos lógicas de movilización porque aparecen con bastante más claridad digamos un orden de de prioridades lo que uno puede denominar este una plataforma y una plataforma mínima y me da la impresión que es eso lo que le preocupa al gobierno de Boluartes sus últimas intervenciones tratando de demostrar que lo que le piden no está al alcance de sus manos de alguna manera indica ya el temor enorme que tiene yo terminaría señalando lo siguiente desde inicio del siglo veintiuno dos mil seis dos mil siete los trabajos de Paco Durán de alguna manera fueron señeros en ese asunto y los recoge en alguna medida este Martuchelli la existencia de tres esferas una formal una informal y una ilegal y las interrelaciones ha estado claramente planteada y no hemos querido verla en nuestras lecturas regulares de la dinámica social y en particular de la conflictividad y es innegable que la minería ilegal que mueve según estiman gentes insospechables de izquierdismo como Carlos Basongrío Ricardo Valdés y Dante Vera no obstante las historias pasadas de cada uno de ellos mueve más de siete mil millones de dólares ¿no es cierto? en sus múltiples modalidades según el Ministerio de Energía y Minas dos mil veinte cerca de cuatro mil millones de dólares solo en el caso del oro ya es evidente que se ha movido ya está presente o Martuch ha recordado lo de Chala pero podemos mirar algunos de los sucesos no tanto ahora pero en distintos momentos en la libertad y recordemos que poco antes de que empiece estas movilizaciones hubo un operativo específico en la Sierra de la Libertad en donde digamos capturaron a una suerte de banda armada que trabajaba para sectores de mineros ilegales en enfrentamiento con otros entonces ahí hay toda una trama que me da la impresión tenemos como tarea mirar porque sin ninguna duda algunas de las formas de violencia a las que asistimos y que en fin juegan con estos radicalismos que hay en la lógica en la lógica más social vienen de estos sectores definitivamente definitivamente ilegales y es cínico por decir lo menos que desde el Estado y desde el Congreso que han sido los principales promotores y protectores de buena parte de estas actividades los últimos quince años se pretenda descubrir hoy día que allí hay un problema y que ese problema está articulado no sea las múltiples fantasías y temores interesados de terrorismo que tienen gracias 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 Eduardo vamos a ir con Beto y de ahí ya le voy a dar la palabra a Omar para que no se le pasen preguntas o comentarios y quería decir también que hay unos comentarios en el chat que no sé si los habrás visto Omar para que puedas también tenerlos en cuenta o luego los los puedo comentar Beto adelante buenas muchas gracias por la intervención inicial de Omar me parece interesante lo dice Bayón al final después voy a hablar sobre eso Chepet tiene una frase que siempre la repito todo lo que comienza mal acaba mal con esta especie de escepticismo que escucho entre sí todos y que me parece que eso hay que analizarlo no lamentarlo me parece que debemos pasar del subjetivismo de mi reacción me pongo yo frente a la historia a analizar los proyectos como si fueran objetos ajenos a ti si uno parte del principio digamos reconoce que el golpe de castillo subrayo el golpe de castillo o el intento de golpe de castillo como un factor aleatorio porque nadie esperaba un golpe de castillo o alguien esperaba un golpe de castillo ¿no es cierto? yo trabajaba en ese momento para el Estado digamos paso a paso las votaciones del Congreso y no había en ese momento posibilidades de remar en el castillo desencadenó una serie de acontecimientos que me parecen que generan justamente este espacio de la no salida ¿no? no voy a referirme desde la derecha porque la derecha hace su trabajo y hoy día la derecha quiere reconquistar el poder que han perdido y van a hacer todo lo posible para reconquistarlo ¿no es cierto? y por lo tanto es su chamba pues son sus intereses existe la lucha de clases etcétera etcétera ¿no? yo creo que el error inicial fue la conciliación abierta del golpe de Estado de castillo que generó una táctica confusa porque permitió que se genere un movimiento que tiene una base más identitaria con unas vacilaciones de la izquierda hay un comunicado de la izquierda que decía libertad para castillo que luego por queja de Patria Roja fue borrado ¿no? circuló brevemente y después una serie de comentarios este que comienzan los comunicados con el golpe de ultraderecha que se dio como si el golpe de castillo no existiese no te permitió establecer una continuidad entre la democracia y una salida democrática ¿no es cierto? yo les recuerdo que a mí la Argentina no es la primera que hay cosas parecidas a estas lo han habido en Venezuela lo han habido en Brasil lo han habido en Bolivia lo han habido en el Ecuador lo han habido en Argentina lo han habido en Paraguay ¿no es cierto? y por lo general yo asistí a varios de esos procesos inclusive asistí más acerca al de EO siempre han buscado una continuidad constitucional cosa que está ausente en este momento ¿no? salvo una pequeña excepción el año 2000 cuando cae Maguat que se queda un triunvirato y que dura un día y después vuelve ese presidente ¿no es cierto? pero aquí han querido esta especie de silencio o complicidad con Castillo ¿no es cierto? que los lleva en algunos casos a omitir la existencia de un evento de golpe y efectivamente establecer y tener una continuidad constitucional con Dina más allá de lo que uno pueda pensar de Dina Dina estaba todo el mundo sabía que Dina estaba negociando desde marzo su ingreso al gobierno y todo el mundo sabía si están enterados que Castillo estaba reencontra y peleaba con Dina y tan así que cuando quería no podía viajar Castillo al extranjero Dina le pedía a Landa llámame y Castillo la letaba y una semana antes del golpe Dina se paseó por todo el parlamento bancada por bancada dejó siendo el problema entonces lo que yo veo en estos asuntos es que hemos ahora viene el mantrato que renuncie Dina Goluarte que entre Williams y con la fantasía que es posible generar una mesa directiva parecida a la a la a la al envenido ¿no es cierto? se puede venir el problema de 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 que la 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 crisis en Lima en Lima no en Pulo y por lo tanto como pasó con muchos de ustedes en el año en 2005 que la crisis se produjo en Quito y no en Guayaquil o en otro sitio mucho depende donde se puso la crisis para producir el efecto del cambio ¿no es cierto? entonces estamos según que dejó sin salida pues porque el mantra que renuncie Dina y si Dina no quiere esta es una dictadura cívico-militar cívico-militar dictadura fue Fujimori esto es un gobierno represivo de derecha o de derecha como quieran calificarlo por eso es una dictadura cívico-militar entonces hay una especie de sobrevaloración digamos una especie de fantasía que estamos frente al fascismo al neofascismo y todo lo demás y por lo tanto hay que combatir hasta el final y eso producto de la táctica equivocada equivocada o sea en política las tácticas importan como dice Lenin la correlación a la verdad entonces sí es importante cómo se va a reflexionar en esos términos y no en que la derecha es mala bruta chagrada fascista qué sé yo para ver en ti mismo cómo te has equivocado al manejar un proceso como esto no es cierto que comienza como recuerda Bayón Alfindar el desconocimiento de nuestra de nuestra eh 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 información conocimiento de lo que pasa en el mundo por ponerlo pues criminal de la economía o sea yo nunca he visto desde los 70 años una movilización también armada con tantos carros camiones etcétera en todo el país ¿quién financia ¿quién financia todas esas movilizaciones? ¿quién financia? o sea ¿de dónde sale el ala? con lo cual no quiero justificar los muertos nada por el estilo o sea y y y me parece que que uno se puede lamentar y qué sé yo y repudiar y mostrar la soledad pero la política sigue otro camino distinto al lamento por los muertos lo quiero decir con mucha franquiza y y con poco y con nada de sinismo y que yo creo que es una verdad que comenzamos a entender cómo creamos desde el punto de vista ayer hablaba una persona muy amiga de izquierda como yo viejo también desesperado con la misma preocupación no hay salida lo primero que dice tiene que anunciar Dina ¿para qué entra a Williams? el jefe que hizo el asalto al embajado japonés no sé o cree que va a poner una misericordia con quien con un look con un ser padre con quien ya me parece entonces el problema es como como desde el punto de vista no no sirve la buena es una porquería bueno ¿qué espacio tenemos? yo creo que lo que hay que crear es una especie de 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 un actor externo externo con cierto grado de prestigio no pienso en Sagasti por favor que sea capaz un grupo de personas que sea capaz de que yo lo vine planteando del gobierno cuando vino la la misión de 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 Washington por la carta interamericana que se plantea una una mesa para un conjunto de reformas políticas que tengan carácter vinculante con el con el legislativo como fue el año dos mil uno dos mil que lo vean y que porque la mesa de dos mil suponía la prolongación medio gobierno de Fujimori y en este caso supone la prolongación del gobierno que vino los guste o no nos guste pues si ustedes quieren que se vaya a Dina bueno vean como hacen por cierto hasta ahora Dina se está quedando y se está quedando a la bruta yo creo que están empujando al gobierno efectivamente que sea un gobierno cívico militar o una dictadura cívico militar como ustedes quieran calificar ¿qué dictadura cívico militar que van a sacar gente de inteligencia cuando fue clave en la época de Fujimori por la presión de los medios y la gente yo creo que entonces y termino con este y retomo la idea yo creo que se ha producido en la base de la OCEA una especie de expansión capitalista con acumulación digamos originaria para decir en términos del capital que hoy día quiere un sitio del poder vean por ese lado también pues y que hay que ver la forma como uno integra definitivamente el tema de la informalidad y la legalidad a la economía y a la sociedad porque finalmente la informalidad es un pacto de las élites para poder convivir sin juntarse con nosotros entonces yo creo que estamos en un momento en un sentido crucial es un momento de resolver un nudo que viene tiempo atrás y finalmente por último el terruqueo el terruqueo que tanto se lamenta a la gente en el año 30 del siglo pasado hubo un instituto de terroristas antiapristos y anticomunistas el terruqueo es la forma de hacer política de la derecha hace más de 100 años ¿por qué? porque es una derecha reaccionaria ¿no es cierto? no es como ese pero bueno yo no soy conservador soy reaccionario ¿no es cierto? entonces me parece fundamental entender la lógica de la derecha y dejarse lamentarse que la derecha se aterruquea que se aterruquea y contra la derecha se le combate inteligentemente pues inteligentemente entonces si a veces es fundamental pensar que otro escenario distinto que estamos manejando entre el gobierno legislativo es capaz de generar un quiebre en este momento donde no vemos no vemos la salida y reitero justamente en el deseo de estudiar como está en el último que hemos sacado el tema de la economía ilegal y como dice Paco Durán la lombra porque decían gracias gracias Beto este Joss lo tuyo es corto para ver si te doy la palabra ahora o esperamos para otra ronda si corto Molvino por favor ya gracias gracias a Omar por la exposición yo solamente quería dejar algunas cosas en antes de pasar a las respuestas de Omar yo me preguntaba ¿qué tipo de democracia tenemos? ¿es realmente una democracia la que vivimos? porque creo que también esas preguntas se están moviendo mucho en estos tiempos ¿no? una democracia que representa en realidad siquiera a la mayoría de las y los peruanos eso por un lado y otro creo que no no podemos negar también este afán que se está viendo últimamente con mucha más fuerza de despolitizar a estas masas entre comillas a la población no limeña ¿no? deshumanizando y también asumiendolos como incapaces y aquí algo también ya para cerrar mi intervención y lo digo con mucho respeto no no coincido con lo que mencionó Beto creo que no el hecho de que la población en provincias pueda llegar a Lima use vehículos para movilizarse creo que eso no puede hacernos asumir que de por sí alguien los está financiando ¿no? creo que hay un hay un nivel de conciencia y es el mismo nivel de conciencia que nosotros tenemos que reconocer de la población no limeña también nos debe llevar a asumir que son ciudadanos con derechos políticos y que los y que ahora están exigiendo que que se respete esos mismos derechos ¿no? gracias gracias Yoselin entonces este Omar te dejo unos minutos para comentar o responder lo que tengas a bien sí gracias Molvina me vas avisando cuando me cuando ya sientas que el tiempo es demasiado excesivo porque claro hay varias cosas que me gustaría comentar sí mil gracias por las preguntas por los comentarios ¿no? yo todo esto me ayuda un montón igual para ordenar lo que tengo en mente y agregar temas que siempre hay cosas que a veces a uno no le prestan tanta atención que son tanta atención que son muy relevantes para entender lo que está pasando las primeras intervenciones sobre todo se vincularon al tema del qué hacer Armando hablaba sobre claro esta sensación de diálogo imposible de alto al fuego quienes podrían ser mediadores la iglesia católica y algunas iglesias evangélicas han tenido un rol importante a la hora de mediar conflictos en los últimos de mucho antes pero sobre el estudio sobre todo va en los últimos 22 años mi impresión sin embargo es que se ha ido agotando en parte porque no ha habido a pesar de que ya no está digamos Cipriani como cabeza de la iglesia sobre todo en Lima ha habido un cierto silencio e inclusive los comunicados han sido la mayoría de los comunicados han sido bastante moderados como tienen que ser obviamente pero en esta sensación de simetría de actores ni los unos ni los otros deben hacer este tipo de violencia que ahorita se percibe como algo prácticamente de derecha en las movilizaciones y también a veces me fascina un poco esas falsas simetrías en el sentido de que claramente hay un actor que está utilizando un tipo de violencia y de una forma más ilegítima que otros al menos desde mi perspectiva ¿no? Entonces me cuesta pensar a la iglesia como un actor que puede tener mucha legitimidad ya inclusive desde cuando Castillo intentó negociar que se involucró al cardenal Barreto hubo mucha presión en contra de él y en general ahorita las manifestaciones sobre todo por la marcha por la paz por ejemplo en Ayacucho liderada por la iglesia en el contexto en que se dio el día en que se dio justo un día después de la masacre con la gente que participó no participó la gente de las protestas sino participaron básicamente gente más cercana a algunos comerciantes y a la policía después de esa marcha por la paz muy débil apareció más bien el recorrido fúnebre con las víctimas de la masacre de Ayacucho por la plaza con lo cual se sentía otra vez la iglesia está con estos otros con el pueblo no está ahí creo que hay un micro que se sintió que pero entonces por eso la iglesia no tenía no siento que no tiene la fuerza que podría me cuesta pensar igual las cosas cambian constantemente en el país ahora había un comunicado a la mesa de lucha de concertación y lucha contra la pobreza que yo recuerdo que tenía actores bien importantes otra vez sobre todo en la década pasada antepasada digamos para ayudar a solucionar conflictos no sé hasta qué punto todavía esos actores tengan mucha representatividad la asamblea nacional el gobierno regional es un rol importante sobre todo en el primer ciclo de esta primera fase en diciembre algunos al menos de los representantes de la asamblea nacional me pareciera tenían podrían ser un espacio interesante para tratar de pensar en algún diálogo pero antes de ese diálogo como varios de ustedes decían tiene que ocurrir algo una demostración teoría de acción colectiva siempre hablamos del problema del compromiso creíble en verdad es un concepto que se utiliza para tratar de pensar en guerras civiles y lo hemos jalado para también la teoría de movimientos y protestas sociales pero en verdad es bien importante el tema del compromiso creíble ahorita con el gobierno de Guadalupe no hay forma de que haya un compromiso creíble al menos para la gran mayoría de actores que están protestando eso nos lleva a que efectivamente tiene que salir y eso va a solucionar algo no necesariamente pues ahora voy a comentarlo un poco más sí yo también creo que la salida electoral es largamente insuficiente y lo interesante de esto creo que es que hay más actores sectores y acá estoy pensando más en la burbuja académica limeña que están un poco cediendo en la sensación de que no es un tema de elecciones no es un tema ni siquiera de reforma política no es un tema de reforma del sistema de partidos para que el sistema de partidos represente y acá vuelvo un poco a tocar la pregunta última de Jocelyn sobre qué tipo de democracia claramente los indicadores internacionales reportan la democracia peruana como una democracia débil qué significa es una democracia donde están las instituciones pero no funcionan como deberían funcionar generalmente los politólogos en Perú van más allá vamos más allá y obviamente decimos que no solamente es que las instituciones no funcionan bien sino que hay un quiebre de la representación democracia democracia liberal implica representación ¿no? para que haya representación tiene que haber partidos el problema es que en Perú no hay partidos ¿no? no hay un sistema de partidos y tampoco hay partidos eso hace que uno elija y el que sale elegido hace exactamente lo opuesto o no tiene ninguna vinculación con su promesa con su programa etcétera eso defrauda la promesa democrática entonces prácticamente ya hemos demostrado al mundo cuánto cuánto puede durar una democracia sin sistema de partidos ahora para reparar el sistema de partidos es un proceso que probablemente va a durar décadas la gente no puede esperar décadas entonces por eso es importante ir pensando en otras formas de incluir a la gente en el debate político hay gente que piensa que la asamblea constituyente puede ser ese espacio el problema con la asamblea constituyente igual que el problema que tenían muchos en Chile es que no hay esas organizaciones sociales fuertes para que tengan el mismo rol o la misma capacidad de organización que un partido que normalmente funciona entonces en Chile por ejemplo eso se solucionó tratando de incluir a independientes a muchos actores independientes que no necesariamente están vinculados a partidos les fue muy mal con eso porque los actores independientes cada uno va por su lado es muy difícil concertar tenían cada uno discursos maximalistas empujó la asamblea hacia una posición más izquierda que el promedio del país y fracasó la asamblea el congreso constituyente en Chile si eso pasaba en Chile donde los movimientos sociales son más fuertes donde los partidos de izquierda existen y son más fuertes como comparativista pienso en lo que podría ocurrir en Perú y me da pavor porque las organizaciones políticas más fuertes en Perú que probablemente entrarían a la asamblea no son las que están pensando muchos en la izquierda eso significa que la asamblea constituyente debe quedar fuera debe ser una palabra prohibida como dicen muchos sobre todo economistas no o sea yo creo que es importante empezar lo que como yo lo he planteado preparar la asamblea constituyente o preparar un espacio de debate más amplio lo malo es que claro yo no soy abogado y no tengo muchos no se me ocurre muchos no tengo mucha creatividad porque no es mi campo de expertise de cómo hacer esto o sea pensando en el caso chileno otra vez en perspectiva comparada tres años antes del estallido Bachelet propuso una asamblea constituyente y una primera etapa era justamente porque Bachelet y la clase política de izquierda en Chile sabían que en el congreso no se podía agotar el debate porque la gente en el partido en los partidos en el congreso de Chile ya no representaban a Chile tenía que ampliarse y abrir cabildos en base a las territorialmente en función a las comunas que son equivalentes a los distritos eso implica un enorme costo organizativo etcétera yo no sé cómo sería pero sí tengo claridad en que obviamente las elecciones las reformas que se den no van a solucionar esto y no va a haber un cambio del sistema de partidos para el 2026 o para el 2030 o para el 2035 es muy poco probable entonces es importante empezar a ampliar ese debate e incluir e imaginar otros espacios donde la gente pueda sentirse representada donde convocar a la gente muchos pueden decir no pero en el Perú no hay organización todo está muy fragmentado no hay liderazgo hay esta competencia interradical en parte el propio mecanismo sirve para como un espacio de articulación así como las elecciones sirven para formar coaliciones y en segunda vuelta para que se formen dos bloques a la mala estos espacios deberían formar también deberían sumar también para generar oportunidades de convergencias entre sectores de la sociedad civil no de quienes tienen instituciones electorales solamente para igual es algo que estamos pensando en voz alta varios en la católica en particular en sociales de la católica en particular no tratar de imaginar cómo ir más allá de este parche que puede ser las elecciones o la promesa de reformas que obviamente no van a cambiar sustantivamente nada bueno eso era para responder un poco Armando a Jorge que me hablaba un poco de qué hacer después este día del parche efectivamente creo que los parche efectivamente creo que IDCEP es diferente Jorge mencionaba el tema de IDCEP y más me parece que Eduardo también mencionaba el tema de las organizaciones de Oriente y esto es algo que claro todos los que trabajamos acción colectiva tenemos muy claro en Perú que las organizaciones vinculadas a la Amazonía suelen ser más organizadas más articuladas históricamente que las organizaciones en la sierra o en la costa sobre todo en general en los Andes IDCEP es una expresión de eso cuando se ha tratado de hacer tantas veces que se ha tratado de hacer algo equivalente a IDCEP en los Andes no ha funcionado los motivos ya serán explicación de otro discusión de otro momento pero es así y claro por eso también es que como decía Eduardo las organizaciones en la Amazonía tienen una mayor capacidad de articulación y por más que no estén ahorita los reflectores no puede pensar en lo que probablemente tiene más capacidad de resistir la protesta venga de ahí protestas de largo aliento más y mayor capacidad de tener un programa etcétera Alejandro tú mencionabas sobre los núcleos yo creo que los núcleos lo más constante en este envolvimiento de las movilizaciones en el tiempo son estas organizaciones muy cercanas al castillismo sobre todo en el sur o sea las organizaciones de IDCEP y de Amazonía digamos han empezado a activarse sobre todo hacia la segunda y tercera fase de la primera etapa de protestas en diciembre pero lo que está desde el inicio digamos y se ha mantenido sobre todo estas organizaciones más de base vinculadas a organizaciones agrarias que eran muy cercanas a Castillo sobre todo a través de la 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 y este más que rondas inclusive frentes de defensa locales provinciales este regionales ¿no? que también desde el inicio desde el 9 de diciembre se han mantenido o sea es este bloque más castillista ¿no? este el que a lo largo de estos de este mes se ha mantenido digamos en la protesta ¿no? inclusive más diría estos frentes de defensa estas organizaciones más rurales ¿no? que las que la CGTP o los bloques articulados del FEDEPA o de o de las rondas campesinas ¿no? y ahí tú preguntabas sobre la articulación ¿no? si hay qué posibilidades a futuro hay ¿no? qué posibilidades de coordinar porque ahí efectivamente hay como decía la heterogeneidad de actores demandas y repertorios y esta competencia entre radicalismos ¿no? y efectivamente eso hace bien difícil pensar en una coordinación a corto plazo como decía Eduardo yo creo que sí hay mayor coordinación por experiencia previa en el caso de este la Amazonía mi impresión es que comparando Puno con Arequipa al menos quizás estoy equivocado pero mi impresión es que en Arequipa hay un poco más de coordinación que en Puno ¿no? también por experiencias de cooperación previas ¿no? cooperaciones tensas ¿no? con problemas pero en perspectiva comparada con Puno creo que más que Puno ¿no? pero eso hasta ahí llega no veo todavía una capacidad de hacer una planificación grande ahora en Chile también era todo muy fragmentado y muy diverso al inicio del estallido y recién se va digamos organizando un comando de lucha igual que en Colombia a lo largo de la protesta o sea los estallidos suelen no solamente surgir porque hay organizaciones detrás sino también a veces durante los estallidos aparecen organizaciones los estallidos promueven este tipo de articulaciones ¿no? depende mucho del tiempo también ¿no? si esta va a ser una lucha de más largo alcance es más probable que en esa lucha algunos sectores de la macro región sur empiecen a coordinar es bien difícil igual porque como dice como decían otros es importante tener una plataforma mínima ¿no? el tema castillo es una piedra en el zapato a veces para algunas de estas organizaciones ¿no? para las más castillistas obviamente no pero este para la suma de otras organizaciones sí inclusive el tema de la asamblea constituyente ¿cómo llevarla? ¿no? ¿quiénes van a integrarla? o sea cuando la gente se sienta realmente a pensar ¿cómo va a ser esto? ¿cómo va a ser la convocatoria? y eventualmente ¿cómo sería el escenario de una asamblea? hace muy difícil que esto esto prospere rápido fácilmente y el tema de la derecha yo creo que es bien es bien importante ¿no? como también decía Beto ¿no? este a diferencia ¿no? del estallido del 2020 donde hay 94% en contra de Merino ¿no? ahora no hay ese consenso para nada ¿no? o sea hay claro hay más del 60% o 70% que no no confía en Dina pero que no tiene muy claro digamos qué es lo que qué es lo que que Dina tenga que salir o que se tenga que caer su gobierno en parte porque hay a diferencia de ese momento ¿no? el Perú del 2020 en el Perú del 2022 hay una derecha mucho más organizada mucho más fuerte por todo el entrenamiento muscular que han tenido en 16 meses del gobierno de Castillo ¿no? eran marchitas eran marchas chiquitas pero tienen las redes los contactos y sobre todo muy importante la coordinación con aparentemente la gran mayoría de los sectores de los medios de comunicación ¿no? ayer era bien doloroso ver en los medios de comunicación en Canal N en particular decenas de minutos enfocando el saqueo de Plaza Bea en Puno sin hablar de todo lo demás ¿no? eso eso moviliza que muchos sectores sobre todo en Lima pero calculo que en general muchos centros urbanos en todo el país no miren no apoyen la protesta ¿no? hay un rechazo a la protesta por la violencia hay un rechazo a la protesta también por la vinculación con el tema de la defensa a Castillo ¿no? eso rompe la capacidad digamos de coalición y los sectores de derecho obviamente están empujando mucho esta narrativa para evitar que se vuelva a articular esa vieja coalición republicana antifujimorista como la quieren llamar entonces creo que eso eso es eso es importante ¿no? del otro lado Marisa hablaba sobre claro esta ¿qué tipo de conciliación va a haber ahora ¿no? si este si tenemos a a un gobierno con esta cantidad de muertes y este discurso ¿no? si yo también creo que va a ser bien difícil algún tipo de diálogo fructífero productivo ¿no? este no hay no veo lo que se siente ahora y lo que buena parte de los quienes están manifestando sienten es que es básicamente el gobierno que tanto se temía con Keiko Fujimori desde el 2011 se pelean las calles por evitar que Keiko Fujimori asuma el gobierno porque se temía exactamente lo que tenemos ahorita ¿no? este tipo de gobierno que tenemos ahorita es exactamente lo que tanto se temía entonces yo creo que por eso sí no veo mucha capacidad de diálogo y lo más probable que tengamos es esa una protesta muy larga o un gobierno que efectivamente se agote y cambie algo quizás peor ¿no? donde el escenario es de una protesta que se va a mantener salvo que entremos ya en una una dictadura que que ponga fin ¿no? este de la manera más violenta las protestas ¿no? eh y sí yo también de acuerdo con que las elecciones no son una solución para el problema de fondo el problema de fondo es la el quiebre de la representatividad que es un problema que traemos desde el inicio de la transición eh y sí eso no no se va a solucionar con ninguna reforma electoral ni reforma del sistema de partidos que tiene que ver con en el corto y mediano plazo se tiene que pensar en otros espacios para escuchar ¿no? para tratar de incorporar a otros actores que sí representen al menos porciones organizadas de la sociedad ¿no? o los partidos que no representan a nadie eh respecto a lo que decía Eduardo ¿no? bueno ya mencioné que estoy muy de acuerdo con esto que menciona de de las protestas en la Amazonía en el Oriente en general que está como decía también comparativamente más organizado que los Andes ¿no? ahí este hay bastante literatura Maritza Paredes ha estudiado bastante el tema también eh sí muy de acuerdo también con mirar con más atención a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú hicimos una revisión hace poco en el Departamento de Ciencia Política en los últimos 10 años casi no hay ninguna tesis que mire el tema de política y actores militares actores policiales ¿no? hay muy poca investigación sobre el tema muy poca investigación reciente más allá de investigación periodística es un tema que justamente es difícil pues de investigar ¿no? por justamente el tipo de actores que existe pero cada vez es más claro que 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 las Fuerzas Armadas tienen parecieran tener este una lectura muy muy cerrada de cómo funciona la política en el país están persuadiendo actores civiles ¿no? de implementar una reacción ante esos enemigos de la patria de acuerdo también con esta distinción entre una primera etapa más basada en la identidad ¿no? sobre todo en la primerísima fase ¿no? antes de la represión donde por la represión ya empieza a crecer y una segunda ola más basada en algo que intenta ser programático pero con programas que todavía no no cuadran en una sola en una sola hoja ¿no? en una sola este línea y de ahí completamente de acuerdo también con lo que me están tanto Eduardo con Beto Adriensen que es algo que además se discute mucho también en el departamento de ciencia política en la católica que es el rol de estos estas economías criminales que poca atención efectivamente también le hemos prestado a los que trabajamos protestas en acción colectiva en esta última década ¿no? siempre viéndolo como un tema importante pero no necesariamente como un tema ¿no? y esto y sí yo creo que ciertamente hay un cierto sesgo ahí ¿no? la idea sobre todo ante todo ¿no? de decir ojo que estas protestas no son no son lideradas por estos criminales no son los criminales ¿no? y efectivamente no lo son no son los que lideran pero sus recursos su presencia como mencionaba también Eduardo no solamente en el caso que mencionaba en varios otros casos en el norte ¿no? está ahí no solamente con minería con talas sino también con amapola con otro tipo de de economías criminales ¿no? ahí es muy importante una mirada de economía política ¿no? de economía política para entender la protesta social para entender en sentido más amplio a los desafiadores del Estado ¿no? que es como como generalmente se ve en ciencia política que los desafiadores que protestan cada vez están más vinculados con desafiadores vinculados a economías criminales que tienen sus propias organizaciones y representación también ¿no? y finalmente con respecto a lo que decía Beto sí muy de acuerdo con a mí me molesta mucho el mito Castillo me molesta mucho porque efectivamente eso ya pensando también más por mis preferencias normativas ¿no? siento que el mito Castillo ayuda a consolidar el quiebre ¿no? no quiebre la fragmentación de lo que fue alguna vez esta coalición antifujimorista yo entiendo yo como yo lo veo se ha venido desgastando rápidamente entre el 2016 la elección de Kuczynski que termina digamos de reventarse en la campaña de segunda vuelta del 21 y todo durante todo el gobierno de Castillo ¿no? el mito Castillo que hace pensar que todo esto es causa de la derecha y de su oposición y su radicalización ¿no? este que Castillo era simplemente un presidente acosado ¿no? que no tiene culpa de nada y que la gente que lo rodea además no tiene culpa de nada es peligroso porque le da batería justamente como decía Beto a las derechas ¿no? ¿por qué? porque sí ha habido corrupción sí ha habido autoritarismo ha habido un golpe ¿no? este desconocer eso ¿no? hace ayuda a esta simetría entre extrema derecha y extrema izquierda que impide cualquier coalición en el bloque que pueda que pueda reaccionar a esa extrema derecha que ahorita está encabezando el gobierno ¿no? bueno una coalición diversa pero donde la extrema derecha el pensamiento Willacks que yo le digo está ahí muy fuerte yo creo que sin esa sin esa sin ese reconocimiento sin esa ¿no? este sin procesar el mito Castillo va a ser muy difícil forjar una coalición suficientemente amplia para responder a la amenaza que tenemos ahora en palacio de gobierno pero también sé que es difícil porque el tema de Castillo es un tema de identidad es un tema muy emotivo o sea ahorita a quien se defiende no es al Castillo de carne y hueso sino al Castillo que está en el imaginario popular de representación de uno como nosotros ¿no? eso es eso es bien difícil pues de cambiar ¿no? y sí me imagino que hay actores son los actores políticos fundamentalmente los que tienen que también pensar ¿no? cómo cómo pasar cómo solucionar ese impasse bueno ya para terminar en verdad sí o sea sobre las soluciones que plantea Beto del actor externo yo también claro siento este pesimismo que uno sentía luego de de la marcha de los cuatro suyos que no termina ¿no? que termina en tragedia el 28 de julio del 2000 hay esta sensación de bueno si una mesa de la OEA hay que simplemente resistir ¿no? mientras va a durar este autoritarismo yo creo que eso puede estar puede persuadir a un sector pero no sé qué tanto eso persuada a gente en el sur y a la gente que están en las calles ¿no? lo más peligroso es que no creo que haya liderazgos que puedan ayudar a canalizar esas otras salidas ¿no? sean esta de la mesa algo tipo mesa OEA del 2000 o algo alternativo inclusive lo que yo estoy pensando con cabildos o lo que sea ¿no? es 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 un escenario pues que no no hace hace que no tengamos posibilidad de ser muy optimistas sí eso sería todo ahí creo que Beto tiene la mano el saludo sí gracias Omar Beto ¿querías comentar algo breve por favor? solo si va a ser la síntesis te dé un poco más este fíjate yo no no he dicho que toda la movilización esté ¿cómo se llama? pagado financiado como quieran calificarlo por por las economías criminales siempre veo que hay que investigar es un mapa entre protesta social y economía criminal no lo tengo no puedo opinar ¿no? dos fíjense que cuando se dio el tema de la carta interamericana o democrática esa cuestión ¿me lo ve? se pensó en dos personas para articular una propuesta fuera de las cosas más 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 políticas ¿no? una era la defensor que tiene un buen un buen un buen ver como se dice y el otro era el presidente de la conferencia episcopal que es claramente distinto a Barreto él ha derrotado a Barreto yo hablé con el presidente de la conferencia episcopal y él estaba un autor más bien de salir de este conflicto castillo no castillo y plantear una cosa en realidad la idea es crear un espacio externo al conflicto por cierto de la legitimidad que permita que la gente dialogue porque aquí nadie dialogue aquí mata simplemente mata entonces por eso es lo que digo estamos en la obligación de crear algo distinto y salir de la trampa de castillos no castillos si fue golpe no fue golpe etcétera etcétera que me parece francamente bochornoso ¿saben por qué? porque conduce a una sanidad fujimorista nuevamente cerramos el parlamento entonces es el fujimorismo de esencia es lo que hizo Vizcarra que comenzó la crisis hasta ahora que cerró el parlamento y casi la mayoría de gente aplaudió el izquierdo que no tiene el sentido de la continuidad democrática del país más allá que sea insuficiente lo que ustedes quieran pero no es una dictadura esta democracia es cierto entonces yo sí creo que hay que que ustedes entender que además termino con esta idea que estamos en un ciclo democrático lo que ha pasado en Brasil me parece gravísimo y anuncio un poco lo que va a pasar en el futuro y por lo tanto la defensa de la democracia es lo más fundamental es una táctica política yo no quiero hacer análisis político en fin pero si las tácticas son fundamental cómo los políticos se comportan qué proponen qué juegos tienen y tener la conciencia que esta derecha es muy reaccionaria que no va a permitir que vuelan y entonces las patadas lindas pero tienes que inclusive pensar el cuadro para darse la patada y no forma espontánea qué sé yo como está pasando hoy día es el culto al espontanismo y como yo me tremo a la ola de protesta justa que hay en muchos sectores por parte de partidos o grupos o personas es siempre mi reflexión y no insisto para yo no creo que no voy a decir que todo está financiado y que tengo miedo que vengan a los Aymara mi papá y a Huacabamba cerca a la tierra de Castillo no te preocupes entonces este me parece eso es fundamental entenderlo y creo que hay que usar de manera política y no moral y no me indigno me da asco que para que me parecen y pensar políticamente la política es la política no es no solamente la indignación pero esa es mi reflexión gracias gracias Beto no sé si quieres decir algo más este Omar sino para ya ir cerrando la sesión si agradezco no agradezco la invitación pensaba en lo que decía Alberto Beto que sí efectivamente también creo que es importante ser realista en función a las condiciones que hay para tratar de pensar soluciones pero que claro quienes hacen política son los políticos los líderes políticos con experiencia y con manejo que saben o sea sobre todo pensando otra vez como politólogo actores que son políticos porque tienen una experiencia política y porque se ven a futuro como políticos y en esa línea de tiempo extensa actúan como políticos o sea sabiendo que esto va a pasar que hay otro momento que se va a reconstituir eso inhibe digamos el rol de de la moral y de la indignación y que las emociones rebalsen y tengas esa capacidad de enfocarlo lo que temo es que no hay esos actores no hay políticos en el sentido beberiano de la palabra sino más bien actores que justamente están propensos a dejarse llevar por esta indignación esta rabia rabia anticomunista o rabia antifascista como se está leyendo y sí o sea lo que me llevo es eso esa sensación de ausencia quiénes pueden ser estos actores externos quiénes pueden ser estos que intermedien quién queda con legitimidad en el Perú gracias Omar por haber participado en esta primera sesión por compartir tus miradas por haber provocado el diálogo y ayudarnos a entender de mejor manera lo que está sucediendo en el país y cómo cómo podemos salir de esta crisis les pido entonces que nos podamos hacer una toma para tener el recuerdo de la primera sesión del año y en los subsiguientes martes seguramente iremos profundizando otros temas que nos ayuden a entender a este país de la segunda sesión de la segunda sesión de la segunda sesión de la segunda sesión